Estamos llegando entonces ahora en el día de hoy, no último día de la semana típico, viernes, que ya estamos sin cuarentena. Entonces vamos a revisar hoy día lo que es hongos. Soy Loto Villar, médico internista, ya nos conocemos. Vamos a hacer una revisión sencilla, básicamente de ver cuál es la característica de los hongos, cómo los debemos enfocar y cuáles son realmente patógenos y cuáles son patógenos oportunistas. O sea, cuáles son patógenos primarios y patógenos oportunistas. Vamos a ver en un sencillo cuadro, vamos a ir abriendo algunas ventanas y vamos a ver esto. Entonces veamos ahorita lo que es los hongos. Entonces, el hongo es básicamente, en primer lugar, en qué se diferencia de la bacteria y eso es fundamental. El hongo es una célula eucariota, como las nuestras. Entonces, a diferencia de la célula, hay que diferenciarla de la bacteria, la bacteria que es procariota. Entonces, a simple vista uno podría, uno se acuerda de esta parte de biología, pero tiene que tenerla siempre en cuenta. En algún momento nos pueden preguntar que las grandes diferencias es que la célula eucariota, y ahí vamos a ver algunas diferencias importantes. O sea, ambas tienen membranas, pero la célula eucariota tiene fundamentalmente la formación de membrana a partir del metabolismo del colesterol. Por eso es que el colesterol es fundamental. Y vamos a ver que el colesterol es básico para la formación de la membrana, esencialmente en los eucariotas. Pero acá la gran diferencia es, uno, el núcleo. No tienen núcleo los procariotas, las bacterias no tienen núcleo. El otro es la mitocondria. La bacteria tampoco tiene mitocondria. Y eso también es fundamental en lo que es el proceso, el proceso de daño directo que puede hacer una célula eucariota a la célula procariota en base a las lisocimas, ¿no? Y a una serie de enzimas que son básicamente manejadas por la zona mitocondrial. Y el aparato ególico, que es fundamental en la formación y en el almacenamiento y en la formación de ciertas sustancias especializadas como hormonas y proteínas de alta especialización que no tienen las bacterias. Entonces tampoco tiene aparato ególico. Y eso es característico. Entonces, esta es una célula. Sin embargo, ambos, tanto las bacterias como los hongos, tienen una estructura semejante. ¿En qué sentido? Tienen pared celular, además de membrana celular. Entonces el hongo tiene pared celular. Y es fundamental porque, básicamente, en el hongo, porque el hongo hay que tener en cuenta que puede ser unicelular o puede ser también pluricelular. Entonces los hongos se dividen básicamente en tres grupos. ¿Ok? Aquí hay las levaduras, que son típicamente unicelulares, ¿no? Entonces vamos a ponerlo acá. Ahora, las levaduras son unicelulares. Mientras que los mohos, ahora me dirán, doctor, pero usted ha puesto ifa. Sí. ¿Por qué? Porque generalmente nos ponen ifa la manera en que lo identificamos, ¿no? Entonces el moho, que su forma es filamentosa. O sea, si bien es cierto que la levadura es unicelular, ¿qué otra característica tiene la levadura? Es que es típicamente, ¿no? De forma redondeada u ovalada, ¿no? Y se reproduce por, ¿por qué? ¿De qué manera? Por gemación. Por gemación. Mientras que los mohos, acuérdense siempre, o sea, los mohos son típicamente pluricelulares. Suelen ser pluricelulares, ¿no? Forman filamentos. Por eso también se le llama ifas. Yo sabía que la candida a veces formaba ifas. No, forma pseudoifas. O sea, las levaduras pueden formar pseudoifas, que es básicamente, ¿no? Cuando se agrupan en forma cordonada. Entonces se agrupan en forma cordonada y nos pueden dar la imagen de un filamento, pero es un pseudofilamento, es una pseudoifa. Cambio, esto sí es un, el cuerpo es básicamente, es una ifa, como vemos acá, ¿no? Es el moho, es el típico moho, ¿ok? Y básicamente se reproduce a través de, a diferencia de, ¿no? Esta gemación, a través básicamente de esporas. Entonces esto es básicamente a través de esporas, ¿ok? Entonces esa es la forma de reproducción de los mohos o las ifas. Entonces ahí tenemos varias, ¿no? Varias, vamos a ver uno por uno, pero miren ustedes. Candida, criptococo, básicamente aspergillus en los mohos, el aspergillus, y la mucormicosis, la enfermedad, ¿no? El mucor clásico, el risopus, ¿no? Mientras que existen un grupo que se llama intermedio, ¿no? Donde está el dimórfico. ¿Y por qué es dimórfico? Porque este hongo se va a presentar, cuando uno lo tiene en un medio de cultivo, lo vamos a ver como un moho, o sea, como una ifa, ¿no? Filamentoso. Y cuando lo vemos en los tejidos, al verlo en los tejidos, directamente, a la teoría patológica, lo vamos a ver como levadura. Entonces, este hongo dimórfico son justamente, los dimórficos son justamente los clásicos, ¿no? Patógenos primarios. Estos son los típicos patógenos primarios. Eso hay que tener en cuenta. Entonces, las infecciones por otros hongos, generalmente, a excepción del, ¿no? Incluyendo los dermatos, la dermatofitosis, generalmente son oportunistas o inmunosuprimidos. Oportunistas, por ejemplo, un dermatofito clásico, ¿no? Un trichosporum, microsporum, ¿no? Este, clásicamente va a ser, va a ser infección en condiciones que predispongan, como por ejemplo el tejido macerado, el paciente que tiene inmunosupresión por diabetes localizada, disminución de, ¿no? Diminución de la obsonización. Entonces, por ejemplo, para darles un ejemplo, ¿no? El aspergillus, ¿no? Usualmente su infección va a ser oportunista, vamos a ver oportunista clásico, como por ejemplo un aspergiloma, o puede ser invasivo en un inmunosupresor, y en una inmunosupresión. Y acá, de igual manera, incluso cada uno de los hongos va a tener, ¿no? Va a tener esa condición especial, ¿no? Neumocistia y hirobesis solamente es en inmunosuprimidos, criptococo puede ser de la misma manera oportunista o invasivo por inmunosupresión. Entonces, ahí vamos a tener nosotros diferencias bien marcadas. En cambio, los dimórficos, los dimórficos son patógenos típicamente primarios, y estos como patógenos primarios, ¿no? Son de comportamiento diferente. Entonces, vamos a poner básicamente de ejemplo el típico histoplasma, ¿ok? El típico histoplasma. Entonces, nosotros tenemos que el histoplasma, ¿no? El histoplasma capsulatum, el histoplasma, ¿no? El histoplasma clásico, el histoplasma capsulatum, ¿no? Entonces, nosotros decíamos que las infecciones, las infecciones por hongos son típicamente infecciones, ¿no? Son el patógeno primario, están los patógenos primarios, y están los oportunistas, los patógenos oportunistas. Entonces, acordarse que el patógeno primario, siempre acordarse de histoplasma capsulatum, ¿no? Acordarse de paracocidio micosis, acordarse de los coccidioides, ¿no? La coccidio micosis, los coccidioides. Vamos a sacarlos. Vamos a hacerlo acá mejor, ¿ya? Entonces, decíamos nosotros, ¿no? Que, en lo que respecta a la patogenicidad, en lo que respecta a la patogenicidad, entonces nosotros tenemos que los hongos pueden ser, ¿no? De acuerdo, de acuerdo a la patogenicidad, pueden ser patógenos, patógenos, habíamos dicho primarios, y ahí tenemos el histoplasma, ¿no? El histoplasma capsulatum, ¿no? Los coccidioides, la coccidio, micosis, paracocidio micosis, ¿no? Que es el paracocidio, que es el paracocidioides brasilensis, ¿no? Paracocidio micosis, y también tenemos, ¿no? Tenemos también la blastomicosis, ¿no? Sin embargo, y tenemos el otro grupo, como decíamos, que son los patógenos oportunistas, y los oportunistas clásicos, siempre acordarse de los oportunistas, ¿no? También acordarse de cándida, vamos a verlo acá, uno por uno, acordarse de criptococo, y acordarse de aspergilos. Mucormicosis también, ¿ok? Oportunistas también, mucormicosis, ¿ok? Mucormicosis, así nos acordamos cuatro, primarios, típico, histoplasmosis, histoplasma, coccidio micosis, el coccidioides mitis, ¿no? Este es el histoplasma capsulatum, paracocidio micosis, acuérdense de paracocidioides brasilensis, y la blastomicosis, del blastos, no, del blastomicis, ¿no? Dermatotitis, que es clásico. De cándida, siempre sabemos, ya vamos a ver más en extenso, pero ¿cuál es el, cómo son estas infecciones? Estas infecciones, como decíamos, ¿no? Pueden ser, tienen dos comportamientos, o sea, este es el mecanismo, ¿no? Este es patógeno primario, y este patógeno oportunista. Recuerden que para que estos sean patógenos oportunistas, tienen que haber condiciones que favorezcan. ¿Qué condiciones hacen que una cándida, por ejemplo, haga infección? La condición fundamental, ¿no? La condición fundamental acá, va a ser que el tejido esté macerado, o que haya disminución de la inmunidad local. Entonces, típicamente, y permita incluso, permite incluso que se extienda, y fundamentalmente, acuérdense que cándidas mucosas. Criptococo también, se va a aspirar, también es importante tenerlo en cuenta en ese sentido. Entonces, patógenos primarios, pongamos el ejemplo. Otra, algo más que tenemos que diferenciar acá, es el tipo de infección. El tipo de infección, ¿no? Que puede ser de acuerdo, este es de acuerdo al patógeno, de acuerdo al hongo. Esto es de acuerdo al hongo, ¿no es cierto? Esto es de acuerdo al hongo. Pero de acuerdo al huésped, de acuerdo al huésped, la infección por hongos, va a ser de acuerdo al huésped, va a ser una infección en inmunocompetentes, y en inmunosuprimidos. Entonces, si el paciente es inmunocompetente, la infección puede ser, como decíamos, por un patógeno primario, ¿no? O puede ser, ¿no? De tipo oportunista. Patógeno primario, ya sabemos nosotros que los patógenos primarios, puede ser por inhalación por histoplasma, coccidio para coccidio, esto lo vemos mucho en Pucalpa, en la selva nuestra, ¿no es cierto? Básicamente. Y oportunistas, puede ser cándida, en mucosa, puede ser criptococo, neumonías, ¿no? En la neumonía asociada a aves, de corral, ¿no? El aspergillus, ¿no? Entonces vamos a mencionarlo después. Y también puede verse como oportunista, por ejemplo, también las dos dermatomicosis clásicas. Pero en los inmunosuprimidos, las infecciones son, siempre tened en cuenta, esas son invasivas. Tienden a ser invasivas. Entonces hay muchas infecciones que aparecen, también oportunistamente, en los inmunosuprimidos, porque son incluso hongos, que normalmente no son, patógenos ni siquiera oportunistas, no están en esta lista. ¿Quiénes aparecen ahí? ¿Qué hongos aparecen ahí que nunca estaban? Por ejemplo, aparece el neumocista y girobesi, ¿no? Que va a producir infecciones pulmonares importantes, no tan invasivas importantes, pero fundamentalmente pulmonar, pero que nunca fue en ningún, no estaban, no era ni patógeno primario, ni oportunista. Se convierte en patógeno, ¿no? Se convierte en patógeno, o sea, aparecen unos oportunistas acá, que antes no existían, como por ejemplo, ¿no? El PJP, ¿no? Neumonía por neumocisti y girobesi. Entonces, esa es una característica, es una naturaleza que uno tiene que tener siempre en cuenta. Entonces, por ejemplo, los microporidiasis también aparecen a veces en los pacientes, especialmente en qué pacientes? Con VIH inmunos. Pero los inmunos suprimidos, estos hongos van a producir, estos mismos hongos van a producir infecciones invasivas. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Y por qué es la diferencia? En el inmunocompetente, el mismo hongo produce una infección localizada, crónica, entonces, ¿no? Acaba de ser generalmente localizada, de tipo crónica, ¿no? De tipo crónica característica, mientras que las invasivas, esos mismos hongos van a producir infecciones invasivas, infecciones generalmente generalizadas, con compromiso general, con invasión del res, o sea, con linfadenopatías intensas, compromiso de pato, espleno, megalia, característicos, las invasivas. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, como les decía, y vamos a tener, por ejemplo, en el caso de los hongos, ¿no? De los, de los, de los, lo que decíamos, en el caso de los hongos, ¿no? De tipo primarios, entonces, vamos a tener, entonces, los patógenos primarios, en el caso de los patógenos, fúngicos primarios, tomamos de ejemplo, el histoplasma, capsulatum, que siempre es la pregunta clásica. Entonces, una histoplasmosis, un histoplasma, capsulatum, característicamente, ¿cuál es su infección más frecuente? Su infección, su infección es pulmonar, en el inmunopuente, pulmonar. Su infección es pulmonar, aspiración de esporas, entonces, su infección es típicamente pulmonar. El histoplasma, ya se produce una infección, ¿no? De tipo pulmonar, primaria, patógeno primario, por inhalación, que es, es una lesión pulmonar crónica. Típicamente, lo que se llama la histoplasmosis crónica, que suele producir un nódulo pulmonar, generalmente, iliar, ¿no? Un tipo nódulo, como un diagnóstico diferencial del nódulo pulmonar, solitario, clásico, que suele cavitar, progresivamente, y producir hemoptisis, tos, que es lo típico, tos, hemoptisis, baja de peso. Entonces, esto es en inmunocompetente. ¿Se dan cuenta? El histoplasma, entonces, característica, en el inmunocompetente. En el inmunocompetente. Entonces, pulmonar crónica. ¿Y puede producir una pulmonar, este, aguda? Sí. Lo suele producir, como primo infección en niños, como si fuera una primo infección tuberculosa, y hasta en eso se parecen. Recuerden que el gran diagnóstico diferencial del histoplasma capsulato, el histoplasmosis es la tuberculosis. Entonces, una prima infección en niños, o puede producir también una neumonía, en el viajero. Entonces, aquellos que viajan y se meten a cuevas, pueden adquirir, porque el histoplasma suele vivir, ¿no? En las heces de las aves, y ahí se forman las esporas. Entonces, entonces, típicamente, este es, el histoplasma puede producir de esta manera. Histoplasma pulmonar, clásicamente, en inmunocompetentes. Pero en inmunos suprimidos, el histoplasma puede producir una infección invasiva, ¿no? Entonces, puede haber una histoplasmosis diseminada. Llamada así, es histoplasmosis diseminada, típico del VIH. Entonces, con compromiso pulmonar, con compromiso hepático, del res, con compromiso de mucosas, necrosis, con linfoadenopatías, compromiso hepático, y obviamente, el compromiso pulmonar bilateral. ¿Cuál es la diferencia? Acá, el compromiso pulmonar está focalizado, si es crónico, granulomatoso, cavitario, si es agudo, tipo neumónico, y acá, el compromiso va a ser pulmonar bilateral, ¿no? Intersticial, sobre todo, bilateral, característico, ¿se dan cuenta? Así como el patrón clásico que hace el neumocistio, ¿no? Y acá, hepatoesplenomegalia, incluso con invasión de la médula ósea, con leucopenia, plaquetopenia, entonces, esta es la infección diseminada, así se pueden comportar, ¿no? Este es en el caso de los patógenos típicamente primarios, ¿ok? Este es el ejemplo clásico de los patógenos primarios. Entonces, un patógeno primario puede tener estas características, ¿no? Entonces, por aspiración, típicamente, por vía respiratoria, se suelen producir las infecciones, la mayoría de ellas, recordar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de blastomisis, también es respiratorio, coxidio micosis, histoplasmosis, también respiratorio, o en piel, invasivo de piel. Entonces, tenemos los otros que son ya lo que llamamos los patógenos oportunistas. Entonces, los patógenos oportunistas más importantes, típicos, la cándida, el criptococo y el aspergillus, aquellos que pueden producir enfermedad, generalmente, ¿no? Enfermedad sistémica, mientras que los dermatofitos, básicamente, como problema local en piel. Netamente en piel. Y también lo vamos a mencionar después. ¿Ok? Mucormicosis, que también es un problema localizado, que puede tener compromiso también sistémico, lo vamos a mencionar, pero fundamentalmente veamos estos que son los más característicos. Entonces, tenemos esta característica. Entonces, los hongos, como decíamos, estas son sus grandes características. ¿Cómo es que a estos hongos los vamos a poder combatir? Entonces, solamente apuntando algunas características de los hongos que tienen que ser importantes de apuntar. Entonces, los hongos, fundamentalmente, en general, ¿no? Los hongos en general son de qué tipo? Son aeróbicos. Eso siempre acuérdense, ¿no? Son aeróbicos en su gran mayoría, ¿no? A menos los que son patógenos, son los típicos aeróbicos. ¿Ok? Habíamos dicho que tienen una pared celular, que tienen una pared celular, tienen una pared celular, y esta pared celular tiene un componente importante, ¿no? Tiene un componente importante de quitina y de glucano. Entonces, tiene un componente de quitina y sobre todo de glucano. ¿Y por qué es importante este glucano? Porque sobre este justamente, ¿no? Va a actuar, ¿no? Va a actuar básicamente, ¿no? Los anti sobre el glucano van a actuar fundamentalmente los antimicóticos, ¿no? Sobre la producción del glucano. Lo otro es sobre lo que es la membrana celular. En la membrana celular, los componentes más importantes fundamentalmente son fosfolípidos, igual que, ¿no? En general, siempre los clásicos fosfolípidos y los esteroles. Estos esteroles específicos para los hongos en la producción, en el bloqueo de su producción a nivel, por ejemplo, del escualeno, clásicos medicamentos que van los azoles, por ejemplo, sobre los esteroles. Entonces, en pared celular, el glucano, en membrana celular, típicamente los esteroles. ¿Ok? Otra característica de los hongos que siempre hay que tener en cuenta es que se suelen demostrar mejor, ¿no? Se suelen evidenciar, se evidencian en la microbiología en forma más certera con el hidróxido de potasio, el KOH. Con el KOH típicamente tienen una mejor demostración, ¿no? Su mejor medio de cultivo es el agarzo buró. Vamos a ver después eso. El agarzo buró. Y típicamente, ¿no? Vamos a tener que estos tienden, tienden a hacer a veces pintar, también pueden pintar como gran positivos, débiles, los hongos. Y entonces, así tenemos todas las características clásicas de los hongos. Vamos viendo entonces, habíamos visto los patógenos primarios. ¿Qué podemos decir de los patógenos oportunistas? De los patógenos oportunistas diremos, ¿no? De los patógenos oportunistas diremos básicamente de, por ejemplo, cándida. ¿Qué podemos decir de la cándida? Entonces, en los oportunistas nosotros habíamos dicho que tenemos típicamente las levaduras, ¿no? La cándida es una levadura. ¿Cuáles son las levaduras clásicas? Cándida, criptococo, ¿no? Cándida, criptococo y neumocisti. Entonces, cándida es del tipo, ¿no? Levadura forme, o sea, que es unicelular, levadura, ¿no? Es lo que se llama un organismo sapróbico y ese es un nombre también importante. Diferente a saprofítico. Sapróbico es que viven de los restos, ¿no? De vegetales y animales, pero no de los restos, ¿no? En putrefacción. Saprofítico es en putrefacción. De los restos generales, o sea, cualquier resto, por ejemplo, de tu piel, de las células que van esfacelándose, de eso viven los hongos, por eso que viven fácilmente en piel, en mucosas, son sapróbicos, ¿no? Y tienden a ser también parasitarios. Entonces, la cándida, ¿cuál es el hábitat natural? Si uno le pregunta, ¿el hábitat natural de una cándida? Mucosas. Pregunta, ¿ok? El hábitat natural de la cándida es la mucosas. ¿Y cuál es la mucosa? Gastrointestinal. No es mucosa, no es piel. La cándida no vive en piel, vive en mucosas. Necesita un medio, ¿no? Un medio mucho más húmedo, ¿no? También mucosa vaginal. ¿Y podrá ser en la mucosa del varón, en la uretra? No. En la mucosa vaginal, sí. Mucosa vaginal, en mucosa gastrointestinal. Tiende también a esconderse en la piel alrededor de las uñas. O sea, pero eso es generalmente cuando hay mayor humedad de lo usual, ¿ok? ¿Cuál es el mecanismo de infección de la cándida? El mecanismo de infección de la cándida fundamentalmente tiene que ver con translocación a nivel gastrointestinal. Entonces, a partir de ahí se va a sembrar, ¿no? A partir de ahí se suele sembrar, ¿no? A diferentes, entonces, la translocación en el tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el tubo digestivo colon. Y el otro mecanismo de infección clásico es a través de los catéteres inmunosuprimidos, los catéteres intravenosos. ¿Cuáles son los cuadros clínicos que suele dar una cándida? El cuadro clínico más frecuente, más característico, pero que siempre se suele ver básicamente porque este es oportunista, entonces, no se olviden, estamos hablando de los oportunistas. Ya pusimos de ejemplo a los patógenos primarios y hablamos de histoplama. Este es oportunista. Entonces, una candidiasis orofaringia, ¿no? Una candidiasis orofaringia se podrá ver en una persona comúnmente, no, tiene que ser inmunosuprimido. Generalmente, una persona que está utilizando corticoides, una persona que está utilizando, por ejemplo, corticoide inhalado clásico, ¿no? Entonces, esto es oportunista, clásico, o en inmunosuprimidos. La otra cuadro característico es la candidiasis vaginal, que miren que es un criterio hoy en día para alta sospecha ¿de qué? de diabetes. Entonces, ¿no? La vulvovaginal clásica así como la bananopresprucial que es más raro en varones. Otra candidiasis característica es la mucocutánea que es más rara. Esas son las más las localizadas. Y por último tenemos generalmente sea por los dos medios, sea por traslocación o por catéteres que entra al torrente circulatorio la diseminación, ¿no? Es típicamente hematógena. Entonces, la diseminación hematógena. La candidemia. La candidemia característicamente en pacientes muy inmunosuprimidos especialmente con catéteres permanentes, nutrición parenteral es uno de los grandes problemas las candidemias y en los pacientes que están muy inmunosuprimidos especialmente neutropénicos, neutropénicos febriles o no, aquellos que usan ¿no? aquellos que usan antibióticos por largo plazo y corticosteroides asociados generalmente tienen este mayor riesgo. La cándida ¿qué tenemos que entender también de la cándida? ¿Cuántos tipos de cándida podemos ver? La clásica cándida es la cándida albicans obviamente, ¿no? La cándida albicans ¿no? Esta es la clásica cándida que solemos ver. Pero tenemos también las intrahospitalarias. Entonces, las intrahospitalarias tenemos, entonces, la cándida albicans pueden ser intra y extra hospitalaria. Esta es la más común de las infecciones. Generalmente, como oportunista, suele ser albicans y en inmunosuprimidos e intra hospitalarios suele ser la glabrata. ¿Cuál es el problema de estas cándidas? Glabrata, crucei, paropsilosis son típicos resistentes. Glabrata, crucei, eso es lo que tenemos que conocer por lo menos, paropsilosis, tropicalis también, ¿no? Tropicalis. Entonces, por eso a veces se pone SP, ¿no? Cándida, estas son las cándidas típicamente intrahospitalarias que tienden a ser resistentes. O sea, tienden a tener cierta resistencia. Por eso que se suele utilizar a veces contra la cándida albicans va muy bien un fluconazol. Contra la cándida glabrata, crucei, paropsilosis, todavía fluconazol puede ser útil o habría que usar equinocandinas, ¿no? Ahí vamos a ver ya resistentes. ¿Y habrá cándidas multidrogoresistentes? Sí, existe una cándida multidrogoresistente clásica, ¿no? Que apareció en el año 2011 que es la cándida llamada, ¿no? La llamada cándida auris. Pregunta, ¿ok? Esto ya ha preguntado afuera. La cándida auris es per se, se aparece por brotes hospitalarios. Entonces, esta es la cándida más resistente. ¿Cuál será la cándida más resistente? Pregunta, cándida auris. La cándida auris es multidrogoresistente. Entonces, esta es la peor, esta es la asesina, la cándida asesina, la cándida auris, llamada así cándida asesina que aparece por brotes hospitalarios. Entonces, respecto, básicamente, a la cándida. Entonces, estábamos viendo, ¿no es cierto? Estábamos viendo los oportunistas, porque ya hemos visto los patógenos primarios. Dentro de los oportunistas, recordad, criptococo, es importante también criptococo. Y hay que señalar que el criptococo, ¿no? La criptococosis, ¿no? Entonces, entonces, criptococo, neoformans, nos va a producir la criptococosis. Entonces, es igual, ese es un ogo igual, igual sapróbico, igual es sapróbico, y parasitario. También es una levadura, pero, ¿cuál es la diferencia acá? Esta levadura, ya sabemos que, ¿cómo es que se, 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 se reproducen en forma asexuada? Por gemación, ¿no es cierto? Por gemación, ¿acuérdense eso? Pero, ¿cuál es la diferencia, entonces, con, con la cándida en sí? Este tiene una cápsula. Y esa cápsula es importante, ¿por qué? Porque esa cápsula no solamente lo protege, no solamente lo protege cuando está en, es el macrófago, cuando es fagocitado, no solamente, cuando es fagocitado, por el macrófago, no solamente va a ser protegida por esta cápsula, sino que esta cápsula tiende a, a, a generar, ¿no? Tiende a generar un medio especial, incluso, induciendo a, la producción de citoquinas que terminan produciendo necrosis a nivel del tejido. Entonces, es interesante. ¿Cuál es el mecanismo? El criptococonioforma, puede ser infección oportunista, y generalmente esta infección, su mecanismo va a ser, ¿no? Inhalatorio. Entonces, el mecanismo va a ser, típicamente, inhalatorio. Inhalatorio. Entonces, mecanismo inhalatorio de la levadura, ¿no? típico, o también puede ser por inoculación, inoculación, percutánea, ¿no? Por inoculación percutánea, que es más raro, ¿ok? Generalmente en el campo. Entonces, por la cápsula, sobrevive en el macrófago y se disemina, por lo menos en forma local. En los oportunistas, en los inmunocompetentes, la infección va a ser oportunista, típica neumonía primaria. Entonces, cuadros clínicos, cuadros clínicos del criptococo, la neumonía criptocococica, ¿no? La neumonía criptocococica, criptocococica primaria. Esta neumonía criptocococica primaria es una infección oportunista, es un inmunocompetente, generalmente en campesinos, se suele asociar, ¿no? Se suele asociar a crianza de aves y se da por aspiración, inhalación, ¿ok? Típicamente produce, es la neumonía, una neumonía subaguda crónica que tiene tendencia a producir linfadenopatías, ¿no? Marcadas. Entonces, ahí me dicen, neumonía asociada aves, con linfadenopatía, a criptococococo. Neumonía asociada a aves, de características atípicas, eso es Clamideacitasi, ¿no es cierto? Es una neumonía aguda, de características atípicas. Pues si me dicen neumonía asociada a aves de tipo aguda o subaguda, o no me dicen ni siquiera el tiempo, sino simplemente asociada a aves con adenopatía marcada o linfoadenopatía, eso debe ser criptococo, neumonía criptococosica primaria. No típico de los criadores, no de cualquier ave, ave de corral. Ok, eso es del criptococo. Pero el criptococo, esto es oportunista, pero en el inmunosuprimido, el inmunosuprimido, criptococo, ¿qué producirá? No, va a ser, va a, generalmente va a diseminarse por diseminación, en el inmunosuprimido va a ser diseminación también hematógena, al igual que, al igual que la cándida, y nos va a producir, puede producir meningitis, también nos puede producir, ¿no?, compromiso diseminado, o sea, pulmonar, hepático, ¿no? Pero meningitis es el gran problema fundamental, ¿no? Entonces, invasivo Y meningitis clásica por criptococo, típico del paciente que tiene, ¿no? Del paciente que tiene menos de 50 de CD4 VIH. Recuerda siempre eso, VIH, ¿no? En el VIH, menor o igual a 50 de CD4, Típico pensar siempre en cripto, descartar siempre criptococosis, ¿ok? Incluso una curiosidad, ¿puede producir infección geniturinaria en criptococo? Sí, raro, ¿no? Geniturinaria, porque si nosotros hablamos de cándida, ¿podría producir también infección urinaria? Sí, ¿en quién? En diabéticos. Cándida puede producir infección urinaria en diabéticos. 25% incluso de las infecciones urinarias en mujeres diabéticas es típicamente una cistitis candidiástica. Pero criptococo puede producir, irse al geniturinario, en este caso varones. Infección de próstata. Raro, ¿ok? Pero es una rareza que puede dar criptococo. Entonces ahí estamos, seguimos revisando los hongos característicos, ¿no es cierto? Acá ya hemos revisado esto en neumología. Veamos algo de aspergillus para poder, ¿no? Para poder darnos una idea amplia de lo que son los hongos. En este caso hemos revisado dos levaduras. Vamos a revisar el modo más clásico que es el aspergillus. El aifa, el filamentoso más clásico. Mucormicosis es característico de los diabéticos. Siempre acuérdense de eso, ¿no? Entonces hace una sinusitis, una pansinusitis, típicamente por este hongo, por el mucor, por el mucor clásico. Ya después vamos a hablar de los matofitos. Y ahora aspergillus. El aspergillus es moho. El aspergillus, entonces el aspergillus, el aspergillus, la aspergillosis. Desde el aspergillus también es zapróbico. También es zapróbico. Parasitario, zapróbico, ¿no? El aspergillus fumigatus clásico, su mecanismo de infección es inhalatorio. Es inhalatorio, ¿ok? Pero, ¿qué cosa inhalas? En este caso no vas a inhalar levaduras. ¿Qué vas a inhalar? Conidias. Pregunta examen, ¿ah? Conidias. Entonces, lo que se inhala son conidias que van a, tienden a germinar en el alveolo. A diferencia de la cándida, que no, no, inhalatoriamente no pasa nada. No tiene receptores a nivel. O sea, ustedes pueden aspirar todo en la cándida que quieran y no va a pasar nada en el pulmón. Pero, doctor, ¿la cándida puede afectar el pulmón? Sí, pero por vía hematógena. Diferente del criptococo. El criptococo, sí. Sí produce infección primaria en el pulmón. Las pregilos también, ¿ok? Entonces, las conidias, la conidia puede germinar, puede germinar en el alveolo, ¿ok? Lentamente, ¿no? Y progresivamente cuando encuentra el medio, un medio inmunosuprimido, cuando encuentra poco macrófago, el paciente está inmunosuprimido, puede producir una severa invasión e incluso tiende a producir invasión vascular y producir trombosis. Entonces, este, por ejemplo, tiende a producir un cuadro trombótico muy parecido al que produce, por ejemplo, el COVID. De ese tipo, ¿no? Un cuadro microtrombótico en la aspergilosis invasiva. Entonces, el aspergillus fumigatus, característicamente, ¿qué infecciones produce? Entonces, primero, mencionar que un paciente puede producir por colonización, o sea, es el paciente que tiene aspergillus en vía respiratoria, ¿no? Por una infección, por colonización, que no, básicamente, es, produce un efecto de hipersensibilidad tipo 1, la aspergillosis broncopulmonar alérgica. Y por eso se llama el atva. Atva. Aspergillosis broncopulmonar alérgica no es un efecto directo de infección, o sea, no hay, sino lo que produce el aspergillus en el pulmón es hipersensibilidad tipo 1, mediado por IgE, y produce un severo asma, severo asma con IgE muy elevado, severa eosinofilia, tisular y pulmonar, e incluso genera, en el largo plazo, bronquiectasias mediales, característico del atva. Es un tipo de, este es una, entonces, ¿se tratará el aspergillus? No inicialmente. Inicialmente es corticoterapia y después ya se da tratamiento específico. Tenemos otro, otro tipo, ¿cuál es la infección? Entonces, oportunista clásica acá. Recuerden que este no es un primario. O sea, yo aspergillus, si yo no tengo ninguna condición, no soy inmunocompetente, y no tengo ninguna condición, no tengo por qué el aspergillus de hacerme ningún problema. Si soy asmático, puedo tener este problema, y si tengo alguna, ¿por qué puede ser oportunista el aspergillus? Si encuentra una caverna. Si encuentra una caverna preformada, aspergillus, característicamente, puede también formar, especialmente en asmáticos, pero si encuentra una caverna preformada, ¿quién deja cavernas preformadas? Tuberculosis. Y entonces, ahí va a crecer, y va a producir lo que se llama el aspergilloma. Este vendría a ser la infección oportunista primaria, ¿no? De la infección oportunista primaria. Y entonces, así como hay una neumonía criptococócica primaria, esto no es neumonía, sino es un aspergilloma, sino es el crecimiento en forma de misetoma que va a producir el aspergillus en el interior, ¿no? de una cavidad. Entonces, en el interior de cavidad crece una bola, porque en realidad esta bola tiene su, tiene su, su pedículo, ¿no? Es un misetoma, como un hongo del campo, así, y deja esa imagen clásica dentro de la cavidad. Pero también, el aspergillus puede producir una infección invasiva. Entonces, hay la aspergillosis invasiva. La aspergillosis invasiva característicamente, ¿no? Va a producir una severa infección donde el macrófago secreta típicamente beta-glucanos. Y eso es importante. Vamos a ver en el momento de hacer el diagnóstico. Va a secretar beta-glucano. Entonces, aspergillosis invasiva, ¿no? Ahí vamos a tener los beta-glucanos clásicos. Entonces, macrófago, entonces, aspergillosis invasiva. ¿Quiénes sufren esto? Los pacientes con neoplasias hematológicas. Siempre acuérdense eso. Neoplasias hematológicas. Especialmente los leucémicos en quimio, ¿no? Los linfomas y especialmente los trasplantados, ¿ok? Los trasplantados de médula ósea. Y también aquellos pacientes que tienen enfermedades pulmonares crónicas, sea epogepit, severas, asociados a antibióticos o al uso de corticoides y antibióticos de largo plazo. Lo peor que ustedes pueden hacer a un paciente con epofibrosis pulmonares es darle corticoides y antibióticos, ¿no? No tiene un diagnóstico preciso. Y entonces, ¿qué van a generar? Una aspergillosis invasiva severa y la muerte del paciente. Entonces, esa es la aspergillosis invasiva. Este es el aspergillus. Entonces, como ven ustedes, la característica de esto. Entonces, hemos visto cómo vamos a manejar estas infecciones, ¿no? Entonces, tenemos nosotros, como habíamos dicho, aquellas que son patógenos primarios, aquellos que son oportunistas o que producen ya infecciones invasivas en inmunosuprimidos. Miren que estos también todos pueden producir infecciones severas en inmunosuprimidos. Y entonces, vamos viendo un poco cómo es, ¿no? Entonces, este es el hongo, la célula micótica, que es, ¿qué cosa? Habíamos dicho eucariota, ¿no es cierto? Entonces, tiene su núcleo. ¿Quién puede afectar el núcleo? Vayamos del centro para afuera, la flucitocina. ¿Cuándo usamos la flucitocina? Asociado generalmente a la anfotelicina, ¿no? En infecciones invasivas severas, ¿no? Infecciones micóticas invasivas severas, hay que darle un tratamiento muy efectivo. Entonces, la flucitocina, ¿no? Es muy efectivo asociado a quién? A los polienos, ¿no? Que ya se producen daño directo sobre la membrana. Típico anfotelicina. Claro, la anistatina también es un polieno, pero, pero, de acción netamente local. Este anfotelicin es solamente parenteral y se suele asociar a la flucitocina cuando es muy invasivo, cuando no requiere mayor ampliación del efecto, ¿ok? Característico. Podemos también actuar en el núcleo a través de la grisofulvina, un antimicótico de uso, ¿no? Por disrupción de los microtúbulos, ¿no? E inhibición de la mitosis. No lo vamos a mencionar más por la grisofulvina, pero acordarse que la grisofulvina fue de elección, ¿no? En las infecciones, especialmente los dermatofitosis, básicamente, no de tipo invasiva, sino aquellas básicamente asociadas a onicomicosis, o sea, aquellas de mayor dificultad para su tratamiento, como son cuando los hematofitos invaden las uñas. La grisofulvina disrumpe los microtúbulos e inhibe la mitosis. Entonces, tiene esta característica. De ahí tenemos, vamos entonces, primero, por aquellos que inhiben primero la membrana, ¿no? Entonces, la membrana. Entonces, la membrana, la membrana, ojo que los polienos dañan ambas membranas, membrana y mitocondria, al mismo tiempo, la membrana mitocondrial y la membrana de la célula. Aquí, directamente la membrana, los azoles. Entonces, ¿qué cosas hacen? Inhiben la síntesis del ergosterol. Entonces, recuerden que justamente en lo que es, acá vamos a ver cómo es esto. Entonces, nosotros sabemos que, ¿se acuerdan? Ácido mevalónico, debe, ¿no? En este caso, en animales, vamos a producir colesterol, a partir de ahí, en los vegetales, los fitoesteroles, y en el caso de los hongos, los micosteroles, el ergosterol. Entonces, esto pasa primero por la, ¿no? La, el escualeno debe convertirse en la anosterol por la escualenoepoxidasa. Ahí actúa la términa fina, ¿ok? Entonces, ahí actúa la términa fina. Y los azoles actúan ya en el paso a ergosterol, ¿no? Inhibiendo la 14-alfa desmetilasa. Entonces, tienen dos puntos diferentes, terbina fina y azoles. Entonces, tenemos acá nosotros esta alilanina, que es, ¿no? La terbina fina. ¿Medicamento de elección para qué? Para la onicomicosis. Medicamento de elección en la onicomicosis. No se olviden nunca de eso, ¿ok? Medicamento de elección para la onicomicosis, la terbina fina. Mientras que, y eso va sobre la ecualenoepoxidasa. Pregunta siempre clásica. Los azoles también intervienen en la producción de ergosterol, sí, pero a nivel de, después, ¿no? A nivel de la 14-alfa desmetilasa. O sea, entonces, en la producción ya del ergosterol. En cambio, la terbina fina, indirectamente ergosterol, pero básicamente en la, en el paso de escualeno a la anosterol. Entonces, eso es lo característico acá, en lo que estamos viendo, en la membrana. Entonces, la membrana, al igual que nuestra membrana, la nuestra es rica en qué? La nuestra es rica en colesterol. Por eso que, en un momento decíamos cómo es lo importante que es que el colesterol endógeno llegue a todos los tejidos, ¿no? Llevado por el LDL. Y acá, en el caso del hongo, fundamental la producción de ergosteroles, ¿ok? La producción de ergosteroles, ¿no? Ya sabemos que esto está formado por fosfolípidos y ergosteroles. Y por último, ¿quién lo protege de las fuerzas osmóticas externas? Acuérdense que esta célula podría destruirse por cualquier fuerza osmótica, porque esta membrana tiene esa característica de rápidamente hacer intercambio osmótico. ¿Cómo podemos proteger para que no esté constantemente haciendo ese intercambio osmótico a través de la pared celular? Por eso es la importancia de la pared celular, que también la tiene la bacteria, como son organismos unicelulares. Entonces, inhibidores de la síntesis, acuérdense que en el caso de esta pared celular, a diferencia de las bacterias, ¿no? Está básicamente producido, está conformado por, ¿no? Por este, por este, quitina y glucanos. Y glucanos. Y entonces, sobre estos glucanos actúan las equino, equinocandinas. Acá tenemos la típica caspofugina clásica. La caspofugina. El típico fluconazol, la termina fina. Incluso, podemos ir poniendo así, ¿no? Podemos ir diciendo uña, clásico. Fluconazol, cándida, primario. Caspofugina, candidiasis, pero invasivos, cándida invasiva, ¿cierto? Afotelicin, todos los, todas las micosis profundas, ¿no? Incluyendo las invasivas, histoplasma, esporo, ¿no? La misma cándida cuando es muy invasiva, la aspergilosis, invasiva, ¿no? Asociada a flucitocina. Y por último, podemos tener inhibido de la síntesis de proteínas, ¿no? El tababorole, que básicamente se utiliza como una laca sobre lo que es, ¿no? La onicomicosis, lo vamos a ver después. Y entonces, aquí tenemos las dianas clásicas, y acá justo hemos visto cómo es, ¿no? Entonces, terbina fina, las alinaninas, la terbina fina, escualeno epoxidasa. Los azoles, alfa desmetilasa, 14 alfa desmetilasa. Mientras que el anfotelicin, el otro, el otro, este polieno, fundamentalmente lo que hace es que hidrofóbicamente con él va a interactuar con el ergosterol, es hidrófobo, y va a producirle, va a generarle un poro, ¿no? Va a perforar la membrana, produciendo esta membrana. Entonces, y acá en lugar del colesterol tienen el ergosterol. Entonces, va a perforar y producir que el potasio y otras moléculas se pierdan. Acuérdense que, como cualquier célula, ¿no? ¿Qué es lo que predomina en el intracelular? Potasio. Esa pérdida de potasio va a provocar al final la muerte celular. Entonces, es el efecto básico del anfotelicin. Vamos viendo entonces, ahora sí, vamos a los antifúgicos. Ya conocemos cómo es nuestro hongo, ya sabemos que los hongos son, ¿no? Levaduras o mohos, ya sabemos que la infección puede ser primaria, ¿no? Puede ser, este, infección primaria o puede ser también oportunista. Entonces, hay patógenos primarios y oportunistas y vamos a ver cómo se maneja cada una de estas infecciones. Entonces, vamos generalmente, básicamente, por la acción. Aquellos que interactúan con el ergosterol, ojo, no en su producción, sino aquellos que, acuérdense, ¿qué cosa es lo que hacen? Los polienos son hidrófobos y producen un severo daño en la pared, ¿no? Es hidrófobo, actúa destruyendo esas cadenas de ergosterol produciendo un poro, produciendo un poro y produciendo la fuga de potasio. Y entonces, por eso es que tenemos acá, ¿no? Tenemos entre los polienos el anfotericin B. El anfotericin B es un fármaco fundamental. Tenemos varios tipos. O sea, el anfotericin B barato, ojo que es muy barato, el de desoxilato, ¿no? El de exocicolato o deoxilato, también le dicen, desocicolato o deoxilato, que es el base, el anfotericin base. Tenemos el complejo liposomal, complejo lipídico y el liposomal, que cuando está adherido a estas micro, micro, micropartículas grasas, le permiten esta función ser menos nefrotóxico, fundamentalmente. Porque el gran problema del anfotericin es su nefrotoxicidad. Este es el gran problema, la nefrotoxicidad significativa. Produce, produce daño tubular produciendo aciosis tubular renal. Se ve aciosis tubular renal. Entonces el paciente va a perder potasio con mucha facilidad, va a perder potasio, va a perder calcio, magnesio, hace severas hipocalemias, severas hipomagnesemias, hipocalcemias. Además, el anfotericin tiende a generar anemia normocítica hipocrómica. Además, tiende también en su pasaje con mucha facilidad a producir fiebre. ¿No? a producir fiebre, por eso que tiene que ir muy diluido y en forma lenta y escalofrío durante la infusión. Por eso que un anfotericin en general suele venir preparado, como es el caso de los liposomales o lipídicos, y cuando este se prepara, se suele preparar en dextrosa, generalmente en un litro. Se prepara típicamente en un litro y se suele pasar en seis horas previa hidratación. Previa hidratación. Aquí las dosis son muy características, siempre acordarse que la dosis tiene una dosis de carga, característicamente una dosis de carga que es 0,25 a 0,5 de carga, ¿ok? Miligramos por kilo, este es miligramos por kilo, y se suele dar ya una dosis de mantenimiento entre 0,25 y un miligramos por kilo de infusión diaria. Entonces, eso es lo que se suele dar. ¿Cuál es el gran problema? Daño renal. Se ve las hipocalemias. Entonces, el paciente necesita monitoreo de la función renal, necesita una gran, ¿no? Cuando se usa el anfotelicin clásico, el dexoxicolato, necesita gran hidratación. Un litro previo de cloruro de hidratación antes de pasar, diluido en otro litro generalmente la anfotelicina. ¿Ok? Esa es la manera clásica. La anfotelicin, liposomal, en cambio, y el complejo lipídico tienen la ventaja de poder utilizar mucho menos nefrotóxico y producir menos daño a nivel tubular. ¿Cuáles son las indicaciones? Claro, no cualquier, las invasivas. O sea, todas las invasivas, el anfotelicin es de efecto en todos los hongos. Pero básicamente vamos a utilizarlo en la candidiasis invasiva, muy severa, aunque hay hoy en día opciones, hoy en día la elección son las equinocandinas, pero en la aspergilosis invasiva, definitivamente acá sí, blastomicosis invasiva, la histoplasmosis invasiva también es de elección. Coccidomicosis, también criptococo, la criptococosis severa también, generalmente, ¿no? La meningitis criptocococica, la mucormicosis, aunque acá tienes opciones como el posaconazol, el boriconazol, la esporotricosis y la terapia empírica en inmunosuprimidos. ¿Por qué terapia empírica? Un paciente inmunosuprimido neutropénico, febril, empieza con antibióticos, primero cubriendo, ¿qué? Sedomona, primero cubriendo vacilo gran negativo, después estafilo, medicina resistente, entonces por eso que uno va, ¿no? Va de cefta a mica pasando a meropenem, pasando después a meropenem banco y cuando el paciente tiene más de 10 días y no cae la fiebre, ¿qué se le tiene que dar? Antifúngicos. A veces se puede empezar con bifurconazol tibio, pero generalmente lo que se va a utilizar es anfo, hoy en día también se usa equinocandinas. Generalmente las pirimidinas que básicamente se utilizan, ¿no? Se utilizan en, son quimioterápicos, la flucitocina, ¿no? Se suele utilizar cuándo se maneja criptococosis con afotericin B. En la criptococosis, especialmente en el paciente VIH, es la indicación. no todo el fotericin va a ir con flucitocina. ¿Cuándo se le agregará flucitocina a la fotericin? Cuando se maneja criptococosis, meningia, específicamente VIH, ¿ok? Entonces, eso es lo que se suele hacer o invasivo. Entonces, tiene ese amplio espectro, ¿no? Y, este, generalmente evita la emergencia, ¿no? Evita, evita la resistencia a largo plazo en estos pacientes, ¿no? Se puede disminuir la dosis también de afotericin en estos pacientes. Vamos viendo ahora ya aquellos que actúan, ya sabemos, acá hemos estado, básicamente, no es que actúe en la producción de la membrana. Acá estamos sobre la membrana, pero que produce un poro en la membrana. En cambio, acá llevamos hacia la membrana, pero la producción ¿de qué? De su componente ergosterol. Entonces, en su componente ergosterol, nosotros decíamos, podemos inhibir, ¿no? A nivel, a nivel de, eh, la epoxidasa, que es ese, ¿no? Esa es la termina fina, o los azoles, ¿no? Los azoles que inhiben, básicamente, ya la producción de la producción de la ergosterol en sí, ¿ok? Entonces, tenemos hitraconasol, fluconasol, característico, boriconasol, hiposaconasol, e isabuconasol. Tenemos todos estos hoy en día para poder utilizar. Entonces, nuevamente, no olvidarse, los azoles sobre la 14-alfa desmetilasa, ¿ok? Ya del paso del lanosterol a ergosterol. Entonces, el hitraconasol es uno de los más utilizados hoy en día. Siempre acordarse que el fluconasol es mal utilizado en nuestro país, ahora vamos a decir por qué. El hitraconasol en aspergilosis, ¿no? Se puede utilizar en aspergilosis invasiva, se puede utilizar en blastomicosis, coxidomicosis. Acá es, en la histoplasmosis, específicamente crónica, ahí es su utilidad. Porque en la invasiva, en la invasiva, es anfotericin, ¿ok? Anfotericin. En los dermatofitos, también tienen muy buena actividad. En la onicomicosis, también es de segunda elección. ¿Quién es de primera elección? De primera elección, será la términa fina, ¿ok? Entonces, y en aspergilosis invasiva, también es de segunda elección. Especialmente, en el descalamiento, generalmente, primero se utiliza anfo, y de ahí se puede aterrizar a hitra. Ese es el mecanismo, generalmente, de tratamiento. Entonces, el hitragornosol es potente inhibidor, ¿no? Es de, en sus efectos, hay que tener en cuenta esto, es potente inhibidor de, en la citocromo P450, de una de las familias, específicamente, la 4A4. Entonces, tiene, tiende a producir, ¿qué va a producir ahí? Si es un inhibidor, entonces, acuérdense que los inhibidores van a, van a hacer que el medicamento, ¿no? Van a hacer que el medicamento, los medicamentos que son procesados por este citocromo, entonces, no sean procesados y van a tener dosis tóxicas. Entonces, van a producir dosis tóxicas, por eso, porque no son, al ser inhibido, ¿no? Entonces, va a haber, va a haber ese efecto, ese efecto dañino. Además, son hepatotóxicos y está contraindicado el ITRA en gestación, ¿no? Contraindicado en gestación y ante el paciente que tenga posibilidad de gestación, porque acuérdense que el ITRA con la son médicos, son fármacos que se usan a veces en largo, largo plazo. Se suelen dar, generalmente, por ejemplo, en histoplasmosis crónica o en la pergilosis, ¿no? Se suelen dar, generalmente, 200 miligramos al día o 200 miligramos cada 12 horas. 200 miligramos cada 12 horas, o sea, lo que es 400 miligramos. Entonces, la dosis generalmente va entre 200 y 400 miligramos. Por ejemplo, en una onicomicosis se suele dar en esquemas diferentes, ¿no? 400 miligramos diarios durante una semana descansa tres semanas. Entonces, una semana de tratamiento con 400 diarios y tres semanas descansa para hacer un nuevo curso. Generalmente, esa es una manera de tratar. Y la otra es darlo diario durante 12 semanas. Es la otra manera de tratar. Los dermatofitos, recuerden que más se utilizan, ¿no? Después vamos a hablar más de ellos, pero los dermatofitos, trichofiton, epiarmofiton y microxporum, básicamente, ¿no? Generalmente se va a utilizar cuando son aquellos cuadros asociados más a fracaso del tratamiento tópico. Ok. Vamos con el fluconazol, el más antiguo de todos ellos en el sentido, ¿no? El fluconazol es el típico para candidiasis invasiva. Entonces, la primera línea siempre en la candidiasis invasiva, cuando nos sospechamos de resistencia, podemos utilizar básicamente fluconazol. Fluconazol es más que en cándida, acuérdense que también igual es sobre el ergosterol, actúa sobre la biocítesis y el ergosterol. La concentración plasmática es igual oral o por vía intravenosa. Y es interesante porque muchas veces tratamos de siempre darle para enterar al paciente, pero si el paciente tiene una buena vía oral, podemos darle por vía oral y la concentración. Lo malo es que tenemos malas presentaciones. Tenemos presentaciones de 150 miligramos, las presentaciones deberían ser de 100 miligramos, porque acá la dosificación va entre 200 a 400 miligramos al día. ¿Ok? Entonces, 400 miligramos generalmente en el paciente cuando está en fase inicial, la primera, segunda semana y después ya 200 miligramos diarios. Eso es cuando la candidiasis, también se puede utilizar en criptococosis, recuerden que el criptococo, coxidio, todos ellos son levas, ¿no? Todos ellos tienen esa característica. También en la profilaxis, en la terapia empírica, en pacientes sin miedo comprimidos, pero en la profilaxis fundamentalmente. Entonces, está contraindicado también la ingestación y da buenas concentraciones en líquidos cefalorraquidos, así que el fluconazol es un buen fármaco. Generalmente, ¿cuándo dejas de usarlo en candidiasis? Dejas de usarlo cuando sospechas de las otras cándidas, cruceis, paropsilosis, labrata, lo que habíamos dicho hace momentos. Entonces, este es lo típico del fluconazol. ¿Cuál es lo que les iba a decir? ¿Cuál es el mal uso del fluconazol? Fluconazol. ¿Ven ustedes onicomicosis? No, no onicomicosis, que es como se utilizó demasiado en el país y nunca tuvo indicación. Ojo, no es que no es que cambie la indicación, sino fue una estrategia de marketing de Pfizer el venderlo en el Perú como si fuera porque se podía, tenía efecto, pero ya se ha visto que solamente cura el 48% de los pacientes. Mientras que ¿cuánto llega una terbina fina? 92%. O sea, puede curar, sí, pero 48% y se suele dar 150 semanal por 6 meses, no tiene sentido. Entonces, realmente fue una mala indicación, es una mala indicación fluconazol en uñas, en onicomicosis. De ahí tenemos los fármacos ya más, mucho más caros como el posaconazol y el boriconazol y el isabuconazol. ¿No? Tanto para especulosis invasiva, el boriconazol es de mucha utilidad en la candidacia invasiva, se usa mucho hoy día, posaconazol también en candidiasis, pero básicamente el boriskin está hoy en día en mayor ubicación. Cuando flucco ya no está indicado por sospecha de resistencia, usamos boriconazol. Isabuconazol fundamentalmente en mucormicosis. En mucormicosis está indicada la isabuconazol. Recuerden eso, isabuconazol mucormicosis. Claro, en mucormicosis también se puede utilizar anfo, ojo, o sea, también podemos utilizar anfo, pero, ¿no? Anfo también podemos utilizar en mucor, no se olviden. Anfo también es, o sea, yo tengo mucormicosis que es una infección clásica de los diabéticos. ¿Quiénes tienen, qué diabéticos tienden a ser mucormicosis? Miren, pregunta examen, cetoacidosis diabética. Una complicación de la cetoacidosis diabética es que el paciente haga una mucormicosis. Pregunta examen, ¿ok? Entonces, mucormicosis lo puedo tratar con anfo como lo puedo tratar también con isabuconazol, ¿ok? Con isabuconazol, ¿no? ¿Qué cosa es la pseudolecheriasis? Es una, es un hongo raro que se suele ver hoy en día como es un emergente que se suele ver en pacientes inmunosuprimidos. Entonces, tener en cuenta esas posibilidades. Miren, lo que puede suceder, todos los azoles interfieren en general, o sea, interfieren en general con, lo que habíamos dicho, interfieren en general todos los azoles con este, la CIP, con la cetocormos P450 y también lo es boriconazol, ¿no? Metabolina inhibición de la cetocromos, tener mucho cuidado y el posaconazol, la 3A4, que es la más, la que más procesa medicamentos. Además, la prolongación del QT en Bori y el posaconazol, también es importante tenerlo en cuenta. Igualmente, esto también, CIP3A4, esto incluso es más, más, más interacciones que los otros, que los otros azoles, tener en cuenta eso. Vamos ahora a las equinocandinas. ¿Dónde actúan las equinocandinas? Actúan básicamente en la pared. O sea, ahora vamos a ver en la pared. En la pared, inhibición de los 1,3-D glucanos de la pared de la célula fúngica. Recuerden que la pared tiene, ¿no? La pared, la pared, este, la pared tiene básicamente, ¿no? Tiene, este, esta, esta constitución de beta, beta-glucanos y quitina. Entonces, la quitina. Entonces, pero sobre la quitina, ¿no? Después vamos a mencionar, ¿no? Quién actúa, pero acá fundamentalmente en la equinocandinas actúan, ¿no? En la síntesis de los glucanos. Entonces, tenemos las equinocandinas, la capofungina, la micafungina y la anidula fungina, ¿ok? Los tres son útiles en invasiva. Hoy en día, se está utilizando más anidula fungina por resistencia, especialmente en el auris. Acuérdense que el auris, ¿quién es el auris? La cándida multidrogo resistente. Entonces, ¿y cuál es la ventaja de la anidula fungina? No es necesario disminuir en falla hepática, al igual que la micafungina. O sea, la falla de la capofungina, que es lo que más utilizamos hoy en día, ¿cuánto se usa? Se usa entre 50 a 70 miligramos al día. Neuroterapia empírica, además de inmunodeprimidos, también, al igual que la mica, ¿no? Pero el problema es que hay que disminuirlo en deterioro hepático. Generalmente, estos pacientes tienden a hacer daño hepático por la misma invasión. Por eso es que tiende a usarse más que hoy en día, micafungina, que no, no, acá no es necesario disminuir dosis en falla hepática, al igual que la anidula fungina, que es hoy en día de elección en la candidiasis multiresistente, multidrogo resistente, ¿ok? la anidula fungina. Por último, tenemos las alilaminas que inhiben la escualeno epoxidasa, ¿se acuerdan? La escualeno epoxidasa al principio, ¿no? Para pasar de escualeno a lanosterol, entonces, reduce la biosíntesis final de ergosterol. Y acá tenemos la términa fina, tableta de 250 miligramos, 30 días de tratamiento, suficiente. Básicamente, dermatofitosis. También se puede ser, perdón, onicomicosis. También se puede ser en dermatofitosis, pero esa es su gran indicación, las onicomicosis. 30 días, 92% de éxito. ¿Quién le sigue? Hidraconazol, 88% de éxito. Onicomicosis de selección, terbina fina, tiene excelente bio disponibilidad, ¿no? La droga se deposita muy bien en piel, uñas y en grasas, por eso tiene esa ventaja, ¿ok? Muy pocas contraindicaciones, la terbina fina, 250 miligramos al día, 30 días, un excelente medicamento, es la elección para onicomicosis. De ahí tenemos, veamos, los agentes tópicos antifúngicos, pero que antes de eso, algunos, algunas curiosidades. Los microsporidios, recuerden ustedes que las microsporidiasis, el microsporidium, ¿no? El microsporidium, el microsporidium mitis, mitis, básicamente se ve en VIH. ¿Qué infecciones suelen producir los microsporidios? Suelen producir diarreas, ¿no? ¿Cuál es la indicación? Albendazol, fumagilina, son los medicamentos que se pueden utilizar básicamente en estos microsporidium, y mitis, no, los microsporidios, como decíamos, que son típicamente esporas intracelulares. En el caso de neumocistis, que también es intracelular clásico, el neumocistis girobesi, ¿no? Hace la llamada PJP, ¿no? Neumonía por neumocistis girobesi. Entonces, cotrimoxasol. Trimetropin, sulfametoxasol, generalmente en dosis altas, a 10 miligramos kilopeso de trimetropin por día, que es más, ¿no? Generalmente, ¿no? Cada 12 horas y por vía parenteral. Ya lo hemos revisado. Y por último, los agentes antifúngicos tópicos, ¿no? También que son imidazólicos, triazólicos, pero son básicamente de uso tópico, acá a la cabeza, el cotrimoxasol. También tienes el miconasol y el ketoconasol. Entonces, para, básicamente, también sirven para cándida, ¿no? Para la tiña versicolor, para la piedra ti, la piedra, la piedra negra, piedra blanca, tiña negra, la queratitis fúngica y los dermatofitos. Recordando, como dermatofitos, ¿cuáles son los dermatofitos? Pregunta. Los dermatofitos, el trichofitón, no, el trichofitón, el epidermofitón, el epidermofitón y microporum. y microporum. Entonces, así tenemos nosotros estos, que son los que vamos a, ¿no? Vamos a tratar, básicamente. ¿Qué cuadros suelen producir estos? Suelen producir, ¿no? latiñas, latiñas, recordar, latiña pedis, latiña corporis, latiña cruris, latiña capitis, y latiña ungui, ¿no? Entonces, tiña pedis, corporis, cruris, capitis, y ungui. Todo se puede, todo se puede manejar con, básicamente, ¿no? Con este, cotrimoxasol, miconasol, tópico, ¿ok? Existe una que también se llama, que es invasiva, o sea, ¿esto puede producir alguna infección? Sí. O sea, estos trichofitón, especialmente, pueden producir invasivamente en pacientes inmunosuprimidos, y no solamente en eso, en pacientes muy descuidados, lo que se llama el granuloma, pregunta examen, ¿ah? Granuloma de Mayocchi. El granuloma de Mayocchi, ojo que es una invasión de la dermis, o sea, estos son, estos abandonan la piel y se van a la dermis, ¿no? De la subdermis, y comienzan a producir un proceso granulomatoso, eso se llama granuloma de Mayocchi, y se suele ver en pacientes con inmunosupresión, que tienen dermatofitos de largo plazo. Por último, en la onicomicosis, tenemos el, ¿no? Este, de acción directa, ¿no? De acción directa, como ya hemos dicho, sobre la pared, ¿no? Sobre la, el tababorole, que es aplicación diaria, que básicamente actúa sobre la producción de proteínas, sobre la producción de proteínas, el tababorole, ¿no? Tababorole, que es proveniente de una, de una planta, ¿no? Se usa como aplicación diaria por 48 semanas, evitando de esa manera. Generalmente, ¿por qué se utiliza estas aplicaciones en pacientes que tienen a veces, ¿no? Mucha susceptibilidad a utilizar antimicóticos por vía oral. Continuamos entonces ahora, terminada esta mañana con exámenes auxiliares, básicamente en dos temas. Vamos a ver, en micosis es sencillo, no nos compliquemos mucho, veamos ustedes. Lo primero, cuando tienen una sospecha de enfermedad micótica, desde un raspado hasta un líquido, un examen directo, o sea, desde el examen directo es rendidor, o sea, incluso la muestra simple puede ser rendidora, y el hidróxido de potasio al 10% expone con mayor facilidad debido a que elimina la barrera, básicamente, de pared celular, expone con mayor facilidad la imagen tanto del moho como de la levadura. Entonces, eso nos hace factible un mejor diagnóstico. La tensión de engran también es útil y tienden a pintar como gran positivos, débiles. ¿Ok? La tensión de gran también nos puede servir. Entonces, el KOH es lo primero que uno pone. KOH tiene una buena sensibilidad, una buena especificidad. Definitivamente, si uno usa una tensión de blanco de calcoflúor, que es lo que se utiliza hoy más para poder hacer, básicamente, uno va a tener una tensión fluorescente y es hoy en día de elección. Entonces, KOH es la prueba matriz, es la prueba más rendidora. ¿Por qué? Por costo y por utilidad. O sea, es una prueba rápida, fácil de hacer, en un examen directo. ¿No es cierto? La tensión de gran es una prueba adicional, que también se puede dar positivo, pero la prueba más específica es con tensión, o sea, la prueba directa con tensión de blanco de calcoflúor. O sea, este blanco de calcoflúor es una tensión de fluorescente y se combina con hidróxido de potasio, o sea, se libera, se expone mejor el hongo y se lo tensiona de esta manera. Entonces, es mucho mejor verlo de esta manera. Entonces, de esta manera vamos a ver nosotros, ¿no?, los hongos. La tensión con cápsula o tensión de tinta china, ¿no?, también es específico básicamente cuando tienes capsulados. ¿Quiénes son, quiénes tienen cápsula? El criptococo neoforma, que es una levadura, ¿no?, también de oportunista y vamos a verlo de esta manera, ¿no? Entonces, vamos a ver con la tensión de tinta china, es específico para el líquido dicriocefalorraquidio, ¿no?, en pulmón para poder ver básicamente criptococo neoforma. El cultivo estándar, el cultivo estándar que se utiliza, ¿no?, el cultivo estándar que se utiliza en micosis. En realidad, el cultivo que se suele utilizar para cualquier hemocultivo o cultivo va a demostrar micosis invasivas, ¿no?, y generalmente, aunque son menos del 50% positivos, estos medios son bastante útiles y son suficientes para poder hacer, ¿no?, para poder transportar, hacer la toma de la muestra. ¿en qué se va a sembrar? En agar saburó. Entonces, los medios sólidos típicos van a ser agar saburó, es el medio sólido típico que se utiliza para hongos o el agar cerebro corazón. Siempre acordás eso, ¿cuáles son los medios cultivos? Entonces, la toma estándar es útil, pero se cultiva, se siembra, ¿dónde? Acuérden que este es básicamente el medio de transporte y se va a sembrar en agar saburó o en agar cerebro corazón. Entonces, todo el diagnóstico no va a ser hecho de esta manera. También se puede observar en biopsias, en biopsias uno puede obtener, ¿no?, la sospecha de hongos y uno puede hacer la liberación con KOH en el tejido y observarlo también de igual manera, ¿no?, tensionando con calcoflúor, pero eso se hace básicamente en tejidos, ¿ok? Antígenos es importante, recuerden ustedes que tanto bacterias, este virus, los microorganismos liberan antígenos, por ejemplo, el COVID, el antígeno ese es fundamental, Acá hay liberación de antígenos. Recuerden que un antígeno, un antígeno genera por sí solo inmunógenos, o sea, la capacidad de producir anticuerpos para poder detectarlos. Cuando un antígeno es de muy bajo peso molecular, ¿cómo se llama? Antígeno de bajo peso molecular es el apteno. Hay aptenos, ¿no?, hay aptenos que no, estos antígenos de bajo peso molecular no nos van a generar inmediatamente o directamente una reacción inmune. Recuerden que la reacción adaptativa, la reacción, ahorita vamos a revisar eso, la respuesta inmune adaptativa, ¿no?, previo reconocimiento es de dos tipos, puede ser humoral o celular. En este caso, en el caso de la humoral por anticuerpos, este, el antígeno clásico lo genera, pero el apteno no, y el apteno necesita un carrier, un transportador que se llama inmunología carrier, que eso recién va a generar la respuesta inmune. Entonces tenemos que a estos antígenos nosotros podemos detectar antígenos, solamente antígenos, porque el antígeno se libera al igual, incluso antes de dar la respuesta inmune. Entonces, el látex para criptococo, ¿de qué va a detectar? El polisacario capsular. Recuerden que tiene una cápsula, entonces el líquido cefalorraquidio. Miren que este látex se utiliza en líquidos, especialmente en los pacientes que se sospecha de meningitis criptocococica. Entonces, ¿qué se utiliza? Claro, la prueba inicial va a ser, obviamente, una tinta china, ¿no? Una prueba capsular de tinta china, pero un látex para criptococo es muy útil, ¿no? Detecta mucho más que la tinta china, 95% de sensibilidad y casi 100% de especificidad. En neumocistis también es muy difícil las pruebas, las pruebas microbiológicas, por lo tanto, en neumocistis y hirobesi se usa, en este caso, básicamente, más que antígenos, se usa anticuerpos monoclonales, para detectar, ¿no? Neumocistis, ¿no? Se utiliza contra el antígeno. Entonces, se utiliza para detectar, o sea, detectamos antígenos por inmunofluorescencia con anticuerpos monoclonales, ¿no? 100% sensible y 96% específico, prueba estándar para el diagnóstico de neumocistis hoy en día. También está la antigenemia para aspergillus, el antígeno de galactomanano. Entonces, habíamos visto que el galactomanano, los mananos y los galactomananos, clásicos, componentes, ¿no? Provenientes de la reacción hacia los glucanos. El galactomanano es parte de la respuesta inmune. El antígeno de detección de galactomanano tiene, en aspergillus, lo utilizamos muchísimo en los hospitales para la aspergillosis invasiva. El galactomanano tiene una sensibilidad de 93 y una especificidad de 96%. Entonces, prueba de galactomanano, si me dicen un paciente que tiene una neumonía bilateral, mal estado general, muy febril, paciente con antigencia con galactomanano positivo, A, debe ser, debe ser aspergillosis invasiva. La detección de antígeno de cándida hoy en día se puede hacer especialmente en las invasivas el antígeno del cantec, que es el cantec que es detección de antígeno de cándida en sangre y también se puede hacer en otros fluidos. Y por último, el beta de glucano de aspergillosis también es útil en infecciones a, entonces tenemos el galactomanano y el beta de glucano como las pruebas que podemos detectar y de esa manera nos ayuda muchísimo a hacer el diagnóstico ya si no podemos detectar en líquidos o nos es difícil poder aislar el hongo, podemos detectarlo por su detección de antígenos de esta manera. Ok. Veamos ahora las pruebas de detección SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 y este, que generan la enfermedad de neumonía COVID-19. Entonces tenemos básicamente dos grandes pruebas, ¿no? La prueba de amplificación de PCR DNA, ¿no? PCR en realidad es un PCR, es una amplificación para ARN por isopado faringio, oro faringio, esputo y fluido bronquial alveolar. Básicamente se hace el más útil es isopado faringio, infección básicamente, acá está al revés, esta es la detección fundamental, ¿no? La detección temprana, ¿no? de lo que es la amplificación, la amplificación del material genético. Recuerden que este es un RNA virus, es un RNA virus o ARN virus. Entonces nos va a dar el diagnóstico, la prueba molecular o de amplificación, ¿no? de PCR de DNA, amplificación de PCR, PCR, ¿no? la amplificación de PCR, en este caso de RNA, es esta prueba básicamente es diagnóstica. El gran problema de esta prueba es que vamos a ver la curva tiende entre la primera y la segunda semana tiende a caer. Entonces esta prueba tiende a caer y en las siguientes semanas al ir cayendo vamos a tener una pérdida de potencia y por lo tanto pruebas falsas negativas. Estas pruebas falsas negativas podemos hacer detección de anticuerpos, detección de anticuerpos. Recuerden que primero antígeno también se puede detectar aunque no es muy útil. Entonces tenemos la detección del material genético, detección del material genético del propio virus. Entonces el virus, primero detectamos el virus, su material genético, su RNA. También podemos detectar el antígeno, el antígeno S específicamente. Pero a partir del quinto a séptimo día ya puede aparecer IGM, ya puede aparecer anticuerpos. Y la aparición de anticuerpos no va a ser posible poder detectar y en este periodo en el cual a partir de la segunda a tercera semana comenzamos a perder la capacidad de detección por PCR de DNA, por la detección del PCR de DNA. Entonces eso es lo que vamos a observar. Entonces veamos, antes de entrar a esto tenemos que definir algunas cosas interesantes. Y les voy a mostrar dos artículos que hemos, que he revisado esta semana que son fundamentales y que les va a cambiar un poco el concepto que tienen ahorita de diagnóstico. Entonces primero, la prueba diagnóstica, si me preguntan, es el test molecular. La prueba molecular con PCR amplificación de DNA, RNA. Entonces, esa es la prueba de diagnóstico. Y las pruebas serológicas son de apoyo diagnóstico. O sea, pueden apoyar a esta prueba a partir de la segunda a tercera semana. además de que las pruebas serológicas son de tipo epidemiológico para poder determinar ya la reacción tardía. Siempre tener en cuenta, entonces, cuando uno, yo he recibido muchas llamadas de ustedes, de muchos de ustedes, confundidos en este sentido. Cuando el virus ingresa, cuando el virus ingresa, lo primero que va a generar ¿qué cosa es? lo primero que va a regenerar es una inmunidad innata. O sea, la primera, recuerden siempre, la primera inmunidad o inmunidad natural o innata fundamentalmente está basado no en memoria, sino básicamente en patrones de reconocimiento. Los famosos pumps en patrón de reconocimiento. Y esto básicamente utiliza la primera línea de defensa, por eso que hay fiebre, utiliza el complemento, lo más importante en virus, ¿no? Fundamentalmente utiliza citoquinas, citoquinas, utiliza fagocitos, células NK. Entonces, este es fundamentalmente, también participan y la fiebre es fundamental para disminuir el hierro y para incrementar la respuesta. Entonces, es innata. Entonces, eso es fundamental. Pero tenemos que de ahí viene ya la inmunidad adaptativa más tardía. Esta inmunidad adaptativa es la que vamos a poder dosar. ¿Y cuál es? La inmunidad adaptativa es ya, digamos, se activa cuando el sistema innato no ha sido capaz. Si este sistema innato no fue capaz de controlar la infección, por ejemplo, el sistema innato lo puede hacer probablemente en aquellos asintomáticos, entonces no fue capaz. Entonces, la adaptativa tiene que generar, puede generarlo por anticuerpos, por anticuerpos. Esto se llama respuesta humoral. O lo puede hacer, o lo puede hacer por respuesta celular. miren lo que les estoy diciendo, por anticuerpos, clásicamente, por anticuerpos, ¿a qué tipo de microorganismos nos generan la mayor respuesta? Bacterias y parásitos. Entonces, nosotros esperamos que la respuesta a este virus sea importante por anticuerpos, no. La respuesta a este virus no debería ser importante, el anticuerpo es importante para la detección y el diagnóstico, pero respecto a la inmunidad, ¿mi inmunidad será dependiente de anticuerpos? No, porque el virus es de vida intracelular y por lo tanto lo único que nos va a poder defender en realidad es la inmunidad celular. celular fundamentalmente nos defiende contra virus, hongos, ¿no? Y algunas, ¿no? Algunos parásitos como la leishmania, pero fundamental virus, hongos, perdón, en nuestro caso también leishmania hay que tener en cuenta como los que ellos quieren celular. Celular fundamentalmente mediado por ¿quién? Linfocito T. Linfocito T. Y en el caso de la U moral nosotros sabemos que es por anticuerpos y esto ¿cómo se va a generar? Básicamente ¿qué células participan acá? Linfocito B y mastocito. ¿Se dan cuenta? Generación de anticuerpos. Entonces cuando ya se genera la adaptativa o sea en forma ¿qué cosa puedo dosar yo? ¿Puedo dosar la respuesta por linfocito T? No. Esto se hace en laboratorio para estudios básicamente ¿no? Entonces acá hay que generar básicamente lo puedo en paralelo a esto yo puedo ir dándome cuenta que mi sistema adaptativo está funcionando porque genero anticuerpos también pero los anticuerpos recuerden que van a barrer van a ir básicamente contra el virus circulante que es poco la mayor parte de los virus ingresan a la célula y una vez en la célula es que generan toda la fase de reproducción y es ahí donde tiene que actuar la celular entonces en este en este interesante ¿no? en este interesante esto es lo que estamos viendo entonces en esto que estamos viendo ¿qué puede que puede empezar ustedes? entonces cuando yo tengo ya la respuesta en este caso la respuesta humoral yo sé que la celular va a ser la más importante y ahora les voy a enseñar por qué la celular va a ser la más importante mediado polifocito T y es robusta esta es la que me va a generar la inmunidad a largo plazo y por eso que yo puedo tener y ustedes van a ver que hay gente que dice uy este virus COVID-19 no genera inmunidad a largo plazo mentira no conocen inmunidad la inmunología que te enseña que el virus fundamentalmente las principales vacunas se basan en inmunidad celular y acaba de demostrarse eso ahorita se lo va a mostrar pero la humoral es importante para poder apoyar al diagnóstico porque primero me va a generar en ese reconocimiento del antígeno me va a generar que antígeno es el más importante el S y que justamente es la proteína S la que utiliza para ingresar a la célula entonces en este va a generar primero una inmunoglobulina M alto peso molecular que es la que primero se produce entonces ahí viene la confusión de muchos de sus colegas doctor pero IgM o sea como es porque IgM tienes tu IgM total pero cada IgM tú puedes predirla específicamente para hongos igual primero se genera IgM y IgG que es lo interesante normalmente es IgM primero y días después o semanas después una semana después la IgG que se ha visto en COVID en los últimos tiempos en los últimos estudios que casi se generan al mismo tiempo IgM hace un pico primero pero ambos rápidamente pintan entonces IgM primero siempre y después IgG acuérdense que IgG ya se va a mantener más tiempo pero ahí hemos visto que el 40% de los convalescientes miren 40% de los convalescientes ya no se detectan ¿perdió inmunidad? no porque la inmunidad más importante es celular no interesa esto solamente nos interesa en la fase de diagnóstico y nosamos IgM e IgG eso es lo que quiero que se entienda entonces la inmunidad que va a generar el virus inicialmente va a ser humoral y paralelamente la celular es la más importante esta no la puedes medir pero infieres que se está generando la adaptativa porque estás comenzando a producir la IgM entonces en ese momento ya hay respuesta inmune y cuando tienes IgG eso te indica ya que estás por encima de los 10 días entonces eso es lo que tiene que quedar y también existen los anticuerpos bloqueadores entonces la prueba rápida es el problema en que nos ha metido este gobierno por ignorancia entonces la prueba rápida sirve no no sirve entonces la prueba rápida no sirve porque es la prueba que llaman rápida es la prueba cromatográfica ¿no? llamada una prueba ¿no? de flujo paralelo ok llamada también prueba de flujo paralelo ahora vamos a ver cómo es esta prueba esta prueba ha demostrado que es ser no útil en esta enfermedad y eso se ha publicado esta semana pero ya que todo el mundo lo está usando tienen que darse cuenta que ustedes tienen una línea tienen una línea que siempre se debe pintar normalmente que es la línea de control esta es la línea de control siempre se debe pintar cuando no se pinta es inválido así tengan acá pintado acá pintado acá una línea entonces es inválido ¿qué sangre se debería utilizar? sangre venosa y mejor si es arterial sangre pulpejo no es la ideal no es la ideal todo el mundo usa de pulpejo ahí tienen ustedes el por qué se generan demasiado falsos negativos y falsos positivos entonces esto es reactivo porque tienen pintado ¿no? tienen pintado lo que es la línea de control si se limpian acá tienen la IgM primero la IgG y el barrido y esta es la intensidad basta que se pinte ligeramente ya es positivo no tiene que ser así basta que se pinte eso para el hecho de que si lo pueden utilizar entonces esta es la interpretación que se hace a la famosa prueba rápida y esa famosa prueba rápida quiero que ustedes vean lo que les estaba diciendo ¿ok? este es lo que ha salido recientemente y este es un estudio fundamental que demuestra que la prueba el inmuno ensayo de flujo lateral esta es la prueba rápida ¿no? el inmuno ensayo de flujo lateral ¿ok? esta es esta es la prueba rápida ok esta es la prueba rápida este es el CLIA que utilizamos por ejemplo en hospitales como el Revaliati la Almenara ¿no? la quimio lucencia y este es el ELISA clásico entonces si yo enfrento estas son las tres pruebas que se están utilizando este es este del inmuno la inmuno ensayo de flujo lateral este inmuno ensayo de flujo lateral es es una prueba que lo que hace es barrer en una en una lámina barrer los 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 anticuerpos y darte por eso se llama ¿no? de flujo lateral miren ustedes en pacientes verdaderos solamente da 66% ¿no? de positivos verdaderos solamente 66% y 34% de falsos ¿no? negativos mientras que la quimio lucencia el CLIA es la prueba la mejor prueba ojo hay CLIA hay varios en el país entonces ustedes cuando busquen una prueba en primer lugar rechacen la cromatográfica para cualquier apoyo diagnóstico estos cromatográficos solamente deben utilizarse para estudios epidemiológicos en población nada más entonces esta es la porquería que nos han metido actualmente miren que esto para el efecto del examen ya va a estar esto mucho más duro y esto lo voy a volver a revisar o lo vamos a volver a revisar cuando se lo va a pasar a mis colegas que revisen esta parte porque yo en en el curso COVID voy a revisar básicamente terapéutica pero se lo voy a volver a a hacer recordar entonces la cromatográfica que en el mundo se llama inmunoensayo de flujo lateral el FIA el FIA clásico este miren el verdadero verdadero y pacientes sin COVID y pacientes sin COVID ¿no es cierto? entonces también vamos a ver si ahí si más o menos detecta los verdaderos negativos entonces tiene buena sin embargo la calidad de nuestras pruebas está generando muchos falsos positivos y eso es algo que se tiene que estudiar que el INS está estudiando sé que lo está haciendo porque está viendo tantos falsos positivos entonces ¿cuál es la prueba más útil? CLIA de lejos CLIA ¿no? la inmunoquimio lucencia que estas son tanto ELISA como inmunoquimio lucencia te dosan nivel de anticuerpo ahora todo el mundo dice tu nivel de anticuerpo cuanto más de anticuerpo eres más no ahora van a ver ustedes la respuesta inmune es dependiente es más robusta trabajo que recién he recibido hace un par de días esto he podido verlo recién de la inmunidad es como les había explicado mediada la inmunidad adaptativa puede ser humoral básicamente bacterias y parásitos y para virus es inmunidad celular mediada por células T y las células T de memoria en SARS resultan críticas justamente y en esta revisión que se las voy a se las voy a enviar de los datos colectivos ¿no? ¿qué cosa han demostrado? que la ha demostrado que la respuesta de células T es robusta en memoria y similar a lo observado en lo que son las vacunas exitosas hoy en día para virus ¿qué sugiere eso? que la exposición natural a la infección va a prevenir episodios recurrentes graves aún en cero negativo entonces quítense esa idea de que si yo soy cero negativo ya puedo volver a infectar eso es muy raro eso tendría que demostrarse realmente en otros estudios lo que se está demostrando es que la inmunidad este es un virus clásico un virus RNA su inmunidad es netamente celular entonces doctor no sirven los anticuerpos claro que sirven no sirven para esta fase para el diagnóstico para el diagnóstico ¿por qué? porque vamos a tener acuérdense es el día de la infección ese es el día de la infección entonces más o menos el periodo de incubación que está entre 2 y 6 días máximo 14 el paciente inicia síntomas si es que es sintomático recuerden que solo el 50% son sintomáticos y el otro 50% son asintomáticos se dan cuenta solo el 50% y de este 50% disintomáticos el 80% van a ser leves y por lo tanto solamente el 20% van a ser moderados a severos y de estos el 5% que son severos ahí vamos a tener un 2.5% que vayan a ventilación mecánica y mucho de la mortalidad está entre todo aproximadamente está hoy en día entre 3 a 4% la tasa de letalidad por eso yo siempre les decía a aquellos que me han llamado mira de 10 pacientes con COVID 9 les des o no les des nada van a salir por eso que es la falsa sensación de que la ivermectina o otro medicamento funciona porque le des o no le des nada más bien si le das corticoide de repente lo matas porque si le estás dando corticoide al principio en la fase viral vas a incrementar la viremia o sea por eso es que el corticoide solamente se usa en la fase inflamatoria se dan cuenta y porque 9 de 10 no es 20% es que es 20% del 50 eso significa que solamente de 10 pacientes el 5 van a ser asintomáticos 5 asintomáticos y de ellos solamente 1 va a ir a necesitar oxígeno y probablemente ventilación o sea no es mucho o sea no es mucho en realidad entonces por qué nos hacemos tanto problema porque todos la alta contagiosidad o sea el R tan alto el R tan alto de esta enfermedad hace que todos los casos se junten y ese es el gran problema o sea si tú dices que el 10% de la población va a necesitar oxígeno estamos hablando que cuánto es el 10% de la población 33.300.000 van a necesitar oxígeno ese es el problema y eso es lo que no se quiere decir a veces bueno vamos entonces a las preguntas clásicas pero incubación ataque síntomas entonces ya desde el momento que se atacan los síntomas ya la carga viral es una de las más altas porque empezó a crecer a crecer en esta fase no aspre sintomática fase incubación o fase presintomática que puede durar 2 a 6 días hasta 14 en los casos entre 2 a 14 2 a 6 días lo más clásico 4 días promedio ok entonces ataque síntomas más o menos día 4 pongamos en promedio y a partir de acá ya empieza a generarse ya podemos detectar antígeno pero el antígeno no es una prueba ahorita que se esté haciendo así que pero de todas maneras tenerla en cuenta pero ya a partir los anticuerpos se van a ir generando a partir desde el ataque los síntomas más o menos ya pasó acá casi una semana a las 7 días ya se está generando anticuerpos y tardíamente entonces se generará entonces acá vamos viendo como IgM se genera primero después IgG a partir del día de inicio de síntomas porque la infección fue acá estamos viendo en el extremo se comienza a generar IgM o sea para el día 7 que está sintomático el IgM ya puede ser útil ¿cuándo le pruebo? ¿qué prueba le pido acá? si no tengo certeza si mi test porque mi prueba diagnóstica que debí pedir cuando inició los síntomas ¿qué fue? mi PCR-DNA o sea mi prueba molecular ¿no? mi PCR-DNA ya ¿qué pasa si me salió negativo? justo estaba en caída entonces le puedo pedir le puedo pedir una serológica sí pero no cromatográfica ¿ok? no cromatográfica no la prueba rápida no tengo que pedirle una CLIA un CLIA o un ELISA eso es lo que tengo que pedir y eso sí me puede ser útil claro que sí me puede ser útil porque pero a partir de qué día del día 7 sintomático no día 7 de que se infectó día 7 sintomático a partir ahí a partir del día 7 sintomático ya puede ser útil el IgM y a partir de ahí ya el IgE aparece ¿se dan cuenta? doctor y mi paciente tiene como 3-4 semanas y ahora no le detecto ya saben ustedes no es que perdió inmunidad la inmunidad más importante es de tipo celular eso es lo que tiene que quedar claro celular ¿ok? entonces eso es lo que quiero que quede bien claro definiciones entonces por prueba nosotros si tenemos un PCR solamente PCR positivo probablemente todavía esté en la fase presintomática cuando ya hay PCR positivo con antígeno probable y hay IgM podía hasta pintarse y ya está en esa fase inicial generalmente cuando el paciente ya está en la fase segunda fase ya tiene entre 8-14 días ya está francamente sintomático a una semana IgM es importante ¿no? al final la primera semana enfermedad esta primera semana enfermedad ¿qué pasará acá? primera semana enfermedad pero desintomático desintomático entonces ya PCR comienza a perder ya comienza a caer y también IgG recién va a aparecer pero IgM es francamente positivo y de ahí a partir de ahí ya las siguientes ya van a ser positivos ya casi comienza a perder doctor se me fue todo no hay problema ya saben ustedes que ese paciente es sintomático ¿ok? entonces eso es todo muchachos muchas gracias